Este video está hecho sin fines de lucro, es una forma más de expresión de los fanáticos para con la música y anime que nos gusta. La adaptación al español de la letra, el diseño de presentación y gráficos están hechos por mí, pero la música y líricas originales son sólo propiedad de los autores que tienen los derechos, por lo cual no puedes utilizar el audio o la letra para obtener ganancias. O tomar el video, imágenes, audio o adaptación de la letra sin preguntar y no dar créditos correspondientes. No sé si es odio o es amor, fue alucinado. Si puedo hoy todo aclarar, mis sentimientos se abrirán, la dama o ser, el anfitrión no me importa tanto. Todos saben que al amar, la razón propia será. Al perderse en el amor, podría ser mi amor, quisiera así pensar, mirarte y darte aquí un beso al fin. Y te haré recordar ser eso sin flor, mirando el amor hoy, será más que el futuro. Lo verás tú, como florecerá, la belleza de una ninfa será. Verdad serás o tal vez no, yo no sé si serás así, pero si sé más de ti hoy me dará más miedo. Yo, franel aquí o sed allí, casual vestido en China estar, te conocí y siempre te cambias mil veces. Poco a poco abres tú del amor la puerta ya, inseguro guardarás el verdadero amor. Los días que estaré, tan ocupado, dando un beso sin fin, será como mirar, ser esos pues tú. Verás cuán débil soy, y aceptarás que todo es más fuerte que tú. El amor triunfará, floreciendo ambas vidas, valdrán. Azul sigue el cielo, hay que crear de estos recuerdos y más. Construirse la vida que uno quiera, ser firme con convicción, cumplir el deseo. Si quieres una ferra, de una nueva gran fe, no traiciones tu ser, solo tu ser. Tal vez sea molesto, quizás sea más que inútil, seguirte repitiendo casi sin control. Que no estás a mi lado y yo existo tan solo por ti. Y si yo ya descifré que nadie como tú, que me demuestre paciencia y calor. Dime cómo me comporto frente a ti. Podría ser quien este día por fin despertó, al amor que tan profundo durmió. Así como todo escucha tú, mi ángel luz. Entendí que podrás cambiar lo que concebirás tú. No sé ni cuenta, yo me di, cuando menos lo sentí así, ya te pensé. Y me da pena aún, la vergüenza me cubre, el odio es sensación que comienza a crecer. Quisiera ocultarlo y sé que no, yo no puedo expresar, me da miedo querer. Aunque quise ya borrarte el corazón, en un duelo con facilidad le gana a mi mente. Decidí al conocerte ni intuyeras nada de mí, pero no puedo como siempre seguir. Pues lo que quiero es hablarlo bien y actuando como sé. Tranquilo aunque me duela, mintiendo hoy, alejo tu amor, pero yo... Poco más a ti, un poco más a ti, a tu corazón poderme más acercar. Poco más a ti, un poco más a ti, que nunca el final llegue aquí a este instante. Te pido Dios que ya, me brindes por favor, más fuerza por fin. El cielo en sí brillando, la luna guarda aún y seguirá. Tal vez no sea tan fuerte y seguro de mí, pero mi sonrisa mirarás, no lo crees. En mi alma pinto un instante así, que puede llegar tarde o temprano. Y aunque a la distancia es opaco aún, sé que tal vez yo lo tenga aquí. No puedo mirar, en mi sueño está, diferente a lo que has visto tú. Todo me da vueltas, lo real pierde su luz. La realidad, se caen los sentimientos, no controlo yo, creo que me pierdo. No escucho más, que al corazón latiendo, muy dentro de mí. Te está contando que nunca más vacío habrá en ti. Dime qué buscas tú, dime qué buscas tú, dime qué buscas tú, puedo ir abajo. Dime qué buscas tú, dime qué buscas tú, dime qué buscas tú. Aunque yo quisiera, no confío en ti. Y dar vuelta atrás, ya no es tan fácil. Pero si algo pasa, sé que siempre tú, donde yo esté, irás sin falta. Lo único que aquí, puedo intentar hoy, es creerle a mi corazón. No me miente nunca, puedo en él confiar aún. La realidad, se caen los sentimientos, no controlo yo, pero me aferro. Y tú, serás, el que me enseñe todo lo que yo no sé. Y solo, sin nadie, nunca más, me sentiré aquí. Dime qué buscas tú, dime qué buscas tú. Dime qué buscas tú, dime qué buscas tú. Dime qué buscas tú, dime qué buscas tú. Puedo oírlo, puedo oírlo Vene ahora escúchame, y quédate sentadito Y ahora si escúpelo, dímelo, dímelo, si hay alguien más que yo No te equivoques por favor, pues no te amo ni un poco Me estoy precipitando, ¿qué dices? No inventes, no inventes, no te amo a ti Don't kiss, que no te quiero besar ni una vez más Kiss me, diferente me sabrás si un beso no es para un ritual Te amo yo, esto es un sueño, te odio a ti También un sueño será na na na, es especial lo que sentí No te diré mi amor, nunca ni lo pienses, no, no, no No te dejaré encontrar a alguien así, con que excitarte otra vez Sé yo, que la verdad yo soy quien más te puede apreciar Así que la digo, será más fuerte para ti Don't touch, no quiero escucharte, más excusas no Touch me, mi mano apieta fuerte, ya no te soltaré Te amo yo, eso es tan falso, te odio a ti Es mentira y nada más, na na na, hay un malentendido aquí No te diré mi amor, nunca ni lo pienses, no, no, no No te voy a perdonar si es que aquí, intentas abandonarme Te amo yo, esto es un sueño, te odio a ti También un sueño será na na na, es especial lo que sentí No te diré mi amor, nunca ni lo pienses, no, no, no No te dejaré encontrar a alguien así, con que excitarte otra vez Sé yo, que no te quiero lejos de mi lado, ven aquí Así que sigue lo que dice mi ley del amor La verdad, la verdad, es que me encantas